muy pero que muy buenas amigas y suscriptores del canal bombazo en absoluta exclusiva porque tanto marina snarl como diego arrabal paparazzo nos aventuran de que hola molino podría hacer una exclusiva en medio de todo lo que está ocurriendo alguien tiene que salir a dar las explicaciones pertinente mucho se está hablando el pequeño David Flores Carrasco de Marta Risco de la relación con Rocio Flores de qué pasa con Agustín Etienne si Agustín Etienne es un interesado entre comillas que está con Olga por pasta muchísimas malas informaciones desinformaciones y mentiras de plano algunas cosas no porque a mí me consta de que mi compatriota Agustín Etienne tiene las mejores intenciones con con hola moreno y hola moreno con él eso también hay que decirlo pero si se está hablando muchísimo al respecto Rocio Flores no da abrazo a torcer esto es algo de que tanto marina snarl como diego arrabal lo saben y por lo que es aventura en este inicio de 2023 no vamos a tener el tan ansioso reencuentro que tanto llevamos esperando pero lo que sí podemos tener son declaraciones no estamos en una paz atípica no con declaraciones cruzadas de ambos bandos de que si Olga echó entre comillas al pequeño David Flores de que si Marta Risco acusa a Olga de que si Rocio Flores no habla y Antonio David está con su canal silenciado etcétera 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 alguien tiene que aclarar todas estas cosas en Marta Risco dio el brazo a torcer en el programa fiesta de Emma García pidiéndole disculpas a hola moreno si bien todos estamos de acuerdo en que no son las disculpas más sinceras por lo menos dio el paso y lo hizo Antonio David ya dijo que no va a hablar del tema en su canal de youtube de Rocio Flores sigue enojada por lo cual el último bastión que nos queda por un porque nos aclara un poco todo este panorama y toda esta situación es nada más ni nada menos que holga moreno no sería la primera vez que holgar a la cara en nombre de toda la familia ya lo ha hecho en el pasado en la revista semana en la revista lecturas muchísimo más antes de que existiera el documental de Rocio Carrasco y esa revista fuera un panfleto carrasquista pero si lo dijo Marina Aznal hace una semana y media casi dos hoy lo dijo Diego Arrabal en la exclusiva que nos trajo sobre todo lo que ocurrió entre Orla Moreno y Rocio Flores que está en mi vídeo anterior por si os gusta ir a verlo ahí está toda la información pero si ambos periodistas y quien les habla también estamos de acuerdo en que Olga va a dar una inminente exclusiva donde nos va a aclarar todo lo que está pasando todo lo que pasó y también y también todo lo que pasará la exclusiva iría atada de su participación en supervivientes en esta edición express que arranca a inicios de 2023 porque como sabemos telecinco está en una grave crisis de audiencia y necesitan de sus certámenes estrella para poder repuntar un poco en audiencias o por lo menos eso es lo que piensa Borja Prado en el nuevo el nuevo director de mediaset que esperemos termine con salame de una vez por todas y hola moreno lo que haría sería la típica sentadilla de primero una exclusiva en una revista para generar repercusión y después desaparecer flamante en supervivientes 2023 obviamente como colaboradora no va a ir a la isla como no sería de otra manera no holga ya ganó con el voto más representativo de la historia de supervivientes no le hace falta demostrar absolutamente nada más en honduras al menos de momento y os parece la idea de que hola moreno haga una exclusiva aclarando todo el meollo que está ocurriendo a ver hola no tiene canal de youtube no va a aclarar esto en un vídeo de instagram creo que lo más idóneo es que nos diga por lo menos su punto de vista en la revista semana o en la revista que ella decida hablar y contarnos sus experiencias y sus reflexiones sin mucho más que nadie nos vemos en la siguiente noticia no olvides comentar por favor porque tu opinión es lo más importante y nos vemos mañana con muchísima más actualidad e información hasta la próxima no 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 no